No nos vas a ganar. ¿Cómo abrir botella de vino fácil sin sacacorcho? Ay, tené cuidado Kevin. ¿Para qué yo elegí un plato de altísimo riesgo? ¿Picaste alguna vez una cebolla? Nunca en mi vida. Quiero enseñarle a hacer un arroz bien hecho, pero elegí una preparación que no es fácil. Si me corto un dedo, ya saben, culpa de Paulina. Le mando. Arroz carnaroli, una cebolla, panceta, vino blanco, manteca, unos calditos. Tampoco le voy a hacer un caldo de cero. Dos quesos, parmesano, un poco de queso azul para que le ponga un poquitito. Acá tengo perejil y unas nueces. Manzana. Le mando la caja y seguimos. Bueno gente, ya tenemos la caja de Paulina. Ya llegó hasta mi departamento. Espero que haya sido buena conmigo teniendo en cuenta mis limitaciones con la cocina. Mi objetivo es como que se dé cuenta que puede cocinar bien. Vamos a ver qué onda. Hay varias cositas. Y el plato que me va a tocar cocinar es risotto. Elegí un risotto porque él una vez mostró cómo hacía un arroz en sus historias de Instagram. Y yo casi me pongo a llorar. A mí realmente el risotto me gusta muchísimo. Pero hay que ver porque acá hay una diferencia. El risotto y mi risotto. Podría haber elegido algo más fácil. Pero yo creo que estando yo detrás permanentemente dándole instrucciones, le va a ir bien. Creo que llegó el momento de cocinar. Bueno, lo primero que vas a hacer es agarrar una olla, la más grande. Sí. Ponerle agua y poner el caldito y ponerla a calentar. Simple, empezamos tranqui. Tranca. Primero va el caldito o el agua. Da igual, da igual. Ya veo, ya veo, ya veo. Listo, ya me siento un chef. Genial. Bueno, ahora vamos a agarrar la cebolla. ¿Picaste alguna vez una cebolla? Nunca en mi vida. Kevin hizo menos cosas en la cocina de las que yo imaginaba. O sea, yo en un momento pensé, está bien, no sabe cocinar, pero vive solo. ¿Una cebolla cortó? No. Esto va a ser muy difícil. Sacale el botoncito. ¿Este de acá? Sí, con el cuchillo lo cortás. Saco ahí. Eso, pelala. Ahí va. ¿Y después ya con la mano o...? Sí, con la mano. Sí, con la mano, con el cuchillo así agarrando. A ver. Ahora para pelar una cebolla, Kevin. ¿Pero hay alguna técnica que sea más fácil para pelar la cebolla? Sí, mira, ponela en la tabla y partila a la mitad. Agarrá la parte más grande. Duraba tres horas el video y 20 minutos estaba Kevin pelando una cebolla. Está perfecta, está perfecta. Vamos, loco, vamos. Me imagino que si nunca pelaste una cebolla, nunca cortaste una cebolla. Nunca. Vos tenés la cebolla así. La vas a apoyar la mitad, la mitad chatita sobre la tabla. Le vas a hacer cortes así. ¿Tipo como rodajitas? Como rodajitas, pero trata de que no se te separe, que después la vas a cortar en la otra dirección para que te queden cuadraditos. Si me corto un dedo, ya saben, culpa de Paulina. Soy más inútil de lo que pensaba. No, no, es práctica, es práctica. Todo este tiempo pensando, ¿por qué elegí un risotto? ¿Por qué elegí un risotto? ¿Por qué le hago hacer un risotto? Eso. Y ahora le das en la otra dirección. Hasta que queden más o menos unos cuadraditos. Esto no es un cuadradito. Con que estén pedazos más o menos chiquitos, ya está bien. Están como bastante grandecitos. Relojeame el caldo. Sí. ¿Cómo está eso? ¿Hirvió, no hirvió? Perfecto. Perfecto, déjalo así. Prende otra hornalla y ponele la otra olla para que se empiece a calentar. Y entonces ahora vamos a abrir la panceta. Van a observar la tijera que tengo desde primera y secundaria toda hecha mierda. Lo que es la panceta. Amo la panceta. Voy a confesar, cuando lo vi en la caja dije sí, porque es... Miren lo que es esta hermosura. O sea, Dios. Listo. Ahora ponela en la tabla y cortá cada feta en tres, ¿entendés? Para que te quede cada feta cortada en tres. Ahí está, mira, perfecto. Espectacular. Bueno, ahora esos pedazos... Sí. Ponelos en la olla, separaditos, en la olla sin nada. Ok. Vamos a agarrar. Pumba. No le pusimos nada de aceite ni nada, porque la panceta ya tiene suficiente grasa. Entonces lo que va a pasar es que con el calor, la panceta va a alargar su grasa y esa grasa después la vamos a usar con un poquito de manteca para cocinar. Kepcho cocina, ¿no? Canal de cocina. Se viene gente. Vayan suscribiéndose. El link en la descripción. El canal de Kepcho ha dado vueltas, hay que decirlo. Pero todas las vueltas han estado buenas. Ahora hace caso, te cuenta casos de misterio y policiales y tal, con una atmósfera toda, con una voz terrorífica. El caso. Está muy bueno, yo lo miro un montón, así que si se quieren pasar, está súper entretenido. Por favor, mirá lo que es esto. Esta cocina no puede creer lo que está pasando. ¿Qué más vamos a preparar? Mirá, agarra el vino, abrilo y poná media tazita. ¿Taza? ¿Taza? Mirá, mirá la taza que tengo acá. Es hermosa. Se llega a ver. Pará, pará que te voy a traer yo la mía. A ver. Por acá les contamos a la gente, somos muy fans de Harry Potter. ¡No! ¡Ay no! ¡Me muero! ¡Me da! ¡Ah! ¡Uh! A ver. ¡Sacacorcho! ¡Uh! No me digas que ni te pregunté. A ver. No. Acá hay un pelapapa. Esto creo que definitivamente no es. Hacemos así. Claro. No, hay una forma que es con un zapato. Pero claro, este formato se va a delirar. ¿Será que yo te busco en internet cómo abrir un vino con un zapato? No nos vas a ganar. ¿Cómo abrir botella de vino fácil sin sacacorcho? ¡Ay, tené cuidado, Kevin! De paso le hago una pregunta incómoda. Kev, ¿es verdad que te chapaste a Sosimo Grandi? Esto es porque no fui a la mesa de Paulina, ¿no? Es verdad. Es verdad. Sí, sí, sí. Nada, ¿viste? Uno cuando sale a bailar, la brecha. No, no pienso preguntarme. Mira, ahí tenés el dato. Hagan lo que quieran. No, tranqui. Vamos sin vino. No pasa nada. Bueno. Vamos sin vino. ¡Me ganó, maldito vino! Ya fue, ya fue, no pasa nada. Mientras, el bacon. No, está perfecto. Va a saltar un poquito. La idea es que quede todo doradito, todo crocantito. Yo le dije, la panceta está perfecta. No la vi bien. O sea, espero no hacerlo comer panceta quemada, quemada, porque no es la idea. No pasa nada si está muy negro. Quedate re tranquilo. Sácalo y ponelo en un platito. Ahora ponele un poquitito de manteca, como si te dijera una cucharadita. Y esto lo tiro en la olla que tenía el bacon. Sí, exactamente. Ahí y lo dejas en el fuego, que la temperatura no sea muy fuerte y ponele toda la cebolla. Eso, perfecto. Revolves un poquito, vas a ver que la cebolla se va a poner como negrita, va a tomar ese saborcito de la panceta. Agregale una pizquita de sal. Ok. Vamos a poner el arroz. Así que agarrá el arroz que te mandé. Cuando la olla esté caliente, lo tirás en la olla. Dale, listo. Esto es complejo porque además, o sea, estoy cocinando, filmando, haciendo todo. Gente, quiero que lo valoren. Bien, por momento siento como que se distrae, como que se le va, pero bueno, para eso estoy yo ahí también. Y también hay que reconocer que el plato que elegí es un plato demandante, que no te podés distraer. Vas a revolver el arroz con la manteca hasta que cada granito de arroz esté como brillante y transparente a la vez. ¿Están brillantes? ¿Están brillantes y transparentes? ¿O le falta un poquito? No, le falta un poquito. El bacon ya no se usa más. Póneselo ahora. Ok, al arroz. Lo que vas a hacer es agarrar dos cucharones de caldo y se los pones al risotto y revolvés. Revolvé de forma envolvente, no le hagas así. Hacele así. Lo que estamos haciendo ahora es con el caldo y con esta cocción que es de a poquito, de a poquito. El arroz saque el almidón y nos va a quedar un arroz cremoso. Eso tiene que estar cubierto como con un poquitito de caldo arriba. ¿Sí? Ponerle un cucharón más. Está caliente el caldo, ¿verdad? Es importante que esté caliente. En el momento en que ya está el agua, ya estás echando, ya estás revolviendo toda la parte de revolver, yo siento que recién ahí él se enganchó con la receta. Literalmente nunca me vi de hacer algo así. O sea, tirarle que cebollas y el cosito, que el pim, pim, pim. Nunca. Me encanta. Como en el transcurso de la receta, el arroz se va poniendo más cremoso y va quedando más unido con el caldo. Revolvé un par de veces y entonces agarra de la caja los quesos y los empezamos a preparar. Vi que tenés un pelapapas. Agarra el pelapapas. Sí. Entonces ahí ese como está, empezás a sacarle como fetitas que van a salir. Mientras, sigo dándole revolviendo o no? Sí. No le saques el ojo al risotto. Y cuando el agüita se evapora, le ponemos otro cucharón. Pará, bueno. Ya tenemos el queso, un queso rallado, ¿verdad? ¿El otro o no? El otro es queso azul. Vamos a ponerle el equivalente a una cucharadita. ¿Vos no notaste que había algo en la caja? ¿La manzana? Sí. Acá. Agarra un pedazo de la manzana y agarra como que te diga la mitad, un poco menos de la mitad. Y pelala. ¿Tengo ahí? Eh, un poquito más. Cortala en cuadraditos, como te salga. Ok. Listo. Genial. Mirate el caldo, a ver cómo está. Y probate uno. Debería estar crudo, debería estar duro, pero como para saber, para que veas si está bien de sal o necesita un poquito más. Están duritos, pero ahí tipo más o menos, no tan duros. Bien. Le deben faltar unos 7, 10 minutos. O sea, faría. Prepárate un pedacito de manteca, como que te diga una cucharada de manteca. Ahí está, perfecto. Tenemos más cosas. Tenemos perejil y tenemos nuez. ¿Sí? Para que lo tengas listo, agarrá 3 o 4 hojitas de perejil y si querés las podés partir así con la mano, grandes, o las podés picar. ¿Cómo venimos? Perfecto. Una de las últimas veces que él me mostró, yo fue como, esto va a salir bien. ¿Está duro? Eh, un poquito. Me faltará un, no sé, 3 minutos. Ah, se ha sido la quesadilla. Lo amo. ¿Qué se hace? Ay, divino, Kevin. Ponle una cucharada más de caldo y seguir revolviendo. Última cucharada de caldo, te aviso. Ok. Cuando se una esa última cucharada de caldo con el arroz, que a esta altura ya deberías saber de qué estoy hablando. Por favor, soy un experto. Cuando veas que está todo amalgamado, vamos a poner el queso. Y mirá lo que vas a hacer. Lo vas a revolver. Movimientos envolventes, pero más rapidito. Sin tanto cariño, como pum, pum, pum. Menos floricienta, más tubu, tubu. Ahora tenemos el queso. Amo el queso. Te voy a regalar manual de supervivencia. Un e-book como para la gente que empieza a cocinar, que dice todo. ¿Qué tenés que comprar? ¿Qué tenés que tener en la cocina? Recetas re básicas, re fáciles. Te voy a regalar. Lo estaría necesitando. Con el queso cambió tremendo. Está divino, ¿no? Sí. Bueno, mandale la manzana ahora. Manzana y manteca, todo junto. Eso. Y ahora mezcla, pero como si fuera el último día de tu vida. Taca, 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 taca. Fuerte, fuerte, fuerte. Más, 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 más. Más, así. Pum, 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 pum. ¿Y la manzana para qué es? Ah, para romperte las bolas, Kevin. Para poner algo que vos digas, ay, ¿por qué le voy a poner manzana? Le vas a poner manzana. Creo que eso ya está, ¿eh? Por favor, observen lo que es esto. ¡Vamos! Ni yo confiaba en ti. Yo sí confiaba en vos, Kevin. Yo, viste, anunciamos, mostramos la cajita, que se viene, todos diciendo, no, vas a ser un desastre. Mirá, de quién te burlaste. Literalmente no puedo creer que esto lo hice yo. O sea, puede parecer un poco simple, pero no lo fue. Uno, dos, tres. No, no lo puedo creer. No puedo creer que esto lo hice yo. ¿Estás comiendo rico? Perfecto. ¿Posta? Lograste lo que nadie logró, ¿entendés? O sea, yo no le tenía mucha fe a la manzana, pero no me disgusta, ¿eh? O sea, queda como que pasa, queda re bien. Claro, porque tiene que ver. Bueno, querido, me alegro un montón. Te agradezco mucho. Quienes vengan del canal de Kevin, si se quieren suscribir, están invitados, invitadas. Y quienes sean de Paulina Cocina y quieren ir a ver lo que está haciendo Kevin en su canal, está buenísimo. Es uno de los canales más grandes de Argentina, así que pasen a verlo. Son bienvenidos también. Está re bueno. Bueno, gracias. Gracias, Aos. Ya nos juntaremos a hacer el video de Harry Potter para el cumpleaños temático, ¿ok? Sí, totalmente. Te mando un beso. Chau a todos. Yo me quedo acá con mi risotto. Chau, chau.